eeeh y que pasa chabalos y bienvenidos a un nuevo video bienvenidos a un nuevo episodio de MyClub y hoy, hoy, a ver tengo que comentar varias cosas, vale voy a ir, voy a ir comentándolas a ver si podemos ver el equipo, vale, podemos ver el equipo eeeeh perdón Cristiano, Neymar y Robben vale perfecto bueno, he estado jugando algunos partidos contra la máquina, vale y he subido algunos niveles, como veis por aquí estos están al 31, 32 chicharito eeeh, toddy está al 7 y como veis aquí he puesto a otro jugador y he puesto al chicharito delantero, ¿por qué? porque no me convencía no me terminaba de convencer eso de que chicharito estuviese en banda, closet, no terminaba de ser un delantero demasiado bueno y lo que he hecho ha sido poner al chicharito delantero a torre de extremo izquierdo y a este extremo derecho que tenía por ahí de bronce, pues lo he puesto ahí y ya está, eeeh, el equipo como veis como he dicho, también he subido al espíritu de equipo veis que ya está en 83 y he estado jugando algunos partidos también, para ir subiendo algunos niveles, vale, todo ha sido contra la maquina, vale partidos que no merece la pena que veáis así que nada, ahora vamos a jugar online, eeeh, mi tercer partido y no sé si voy a ganar porque es que con la delantera que tiene este Neymar, Robben y Cristiano ¿qué es esto? ¿cómo se puede tener tanta suerte? es que ¿cómo se puede tener tanta suerte? después a mí me toca alabar vamos con el partido, vale, vamos con el partido y a ver si ganamos ¡Vamos! ¡Toma, tío! te has confiado, te has confiado atrás y chicharito no perdona, tío, chicharito no perdona 1-0 marca chicharito y vamos ganando unos instantes la control amenaza sale de la presión golpea el espíritu hacia el área la cagada de Alaba es monumental, tío la cagada de Alaba es monumental es monumental, tío, es que no entiendo, tío ¿no voy a poder ganar un partido nunca o qué? es que la mala suerte que estoy teniendo es increíble, eh la defensa ha tratado de totalizarlo por dos pero ahí estaba él para apagar el incendio parece que sí que hay contacto le espera duro Payet, no, no, no entiendo cómo ha salido ese tiro de Payet, de verdad, con lo bueno que era ¿qué? no me preguntéis qué ha pasado pero he marcado gol, ¿vale? he marcado gol 1-2 no, no, tío ¿cómo se tira así para marcar, tío? la segunda vez que me tira, hostia es que es la segunda vez que me tira es que es la segunda vez que me tira es que es la segunda vez que me tira es que es la segunda vez que me tiré, mirad joder, de rebote de rebote, el primero con el fallo de Alaba, tío es que no me van a meter un gol normal nunca, ¿o qué? es imposible, es imposible, tío vete a la mierda es que no sé dónde va con esa delantera, tío es que no sé dónde va con esa delantera es que es imposible pararlos ¿cómo voy a parar a Neymar, Cristiano y a Robben, tío? es que es increíble, chaval no falles por tan poco, por favor no falles por tan poco, Toti es que es increíble, tío están chetadísimos los centros, por favor por favor, tío es que no se puede jugar así, es que me ha marcado todas las veces que me ha tirado es que es increíble es que, es que ha ido a a tiro, a gol por tiro ha ido me marco yo ahora me marco yo ahora me marco yo ahora me marco yo ahora cuando me ha metido los cuartos ahí está la mierda estoy hartándome de este juego estoy hartándome de este juego, tío con goles de rebote con fallos y con un montón de tonterías, tío no entiendo cómo me ha ganado este es que no entiendo me ha metido un gol en condiciones que ha sido el tercero después el cuarto ahí pues, otra vez a centrar balones, tío es que mira, es que hemos tirado lo mismo hemos tirado lo mismo que no habrá tenido posesión pero la posesión no gana partidos la posesión no sirve de nada me ha ganado porque tienen Cristiano, Robben y Animar si no, no me gana es que me estoy encontrando con unos rivales que... telita, eh telita telita con los rivales que me estoy encontrando de verdad estoy teniendo una suerte increíble de verdad increíble entre los rebotes los fallos de mis jugadores y los centros todavía no he ganado un partido y van tres sé que no se ve mejor jugando al PES pero creo que debería haber ganado ya al menos uno de los tres porque es que tanta mala suerte seguida, concentrada yo creo que no es bueno para la salud eso, eh de verdad no tiene que ser bueno en fin, lo voy a dejar por aquí, ¿vale? espero que os haya gustado este vídeo sigo sin ganar un partido en algún momento me encontraré con alguien que no tenga suerte y que no tenga la mejor delantera del juego porque yo creo que ahora mismo este rival con el que me he enfrentado tiene ahora mismo actualmente a día 16 de agosto de 2016 el mejor la mejor delantera de MyClub yo creo que sin duda alguna en fin unos tienen suerte y a otros les toca les toca algo espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo adiós